Y así es señores, Google está trabajando en una nueva tarjeta de crédito, sería la primera vez que Google se une a este tren. Ya tenemos a Apple, ya dirán noticias también de que Huawei lanzará su propia tarjeta de crédito. Ese video ya está disponible en el canal, lo subí la semana pasada. Y ahora señores, Google, aquí mediante estos rumores, como siempre, los links van a estar en la descripción de este video. Se suma a este tren de lanzar su propia tarjeta de crédito, la cual sería una tarjeta de crédito de Visa que estaría siendo aceptada o dada por los bancos de Citibank y el Stanford Federal Credit Union de los Estados Unidos. Lo que se dice es que esta tarjeta obviamente será una versión física y una versión en la aplicación. Entonces, con esta tarjeta podemos hacer todo lo que es una tarjeta de crédito, pagar en línea a través de Google Play y todas esas cosas. Como sabemos, es una tarjeta de crédito, no todo el mundo puede tenerla, mayores de 18 años, personas con buen historial monetario de crédito y eso en los Estados Unidos. Como ustedes sabrán, esta tarjeta de Google tendrá su aplicación, o sea, una tarjeta de crédito virtual. Y aquí es que están las principales novedades, señores, y lo que más me gustó. Aquí dice que en la aplicación vamos a poder ver las transacciones, los detalles de las transacciones, la información de nuestra cuenta bancaria y los últimos pagos, las últimas transacciones que hemos hecho y los locales donde hicimos esas compras. Entonces, otra cosa que tiene la aplicación va a ser métodos de seguridad muy rigurosos con relación a la pérdida, ya sea del cartón físico de la tarjeta de crédito o la tarjeta de crédito virtual. Dice aquí que, por ejemplo, si perdemos la tarjeta de crédito en físico, en la aplicación podemos bloquearla, o sea, que la persona que se la robó no la va a poder utilizar. Sin embargo, vamos a poder seguir utilizando la tarjeta de crédito de la aplicación, la virtual, ya que es la misma tarjeta, el nombre de nosotros. Sin embargo, tienen números diferentes, por lo tanto, aunque de nosotros es la misma, entre comillas, pero la hace ser tarjeta distinta. Entonces, si perdemos la física, podemos seguir utilizando la virtual y el ladrón ya no podrá utilizar el cartón físico. Dice aquí también que si nosotros pensamos que la tarjeta de crédito virtual ha sido robada, entonces lo que nosotros podemos hacer es resetearla y ya vamos a tener otro número distinto, pero seguirá siendo la misma tarjeta de crédito. Por lo tanto, el que ya ha robado esa información de la tarjeta de crédito de la aplicación no podrá utilizarla porque tendrá un número de tarjeta que era el anterior y ya mediante el reseteo tenemos otro número. Y dice aquí también que si pensamos que alguien ha ganado acceso a un authorized, o sea, no autorizado a nuestra cuenta, nosotros podemos bloquearla completamente y bloquear todo tipo de pagos, transferencias. O sea, o sea que Google está metiendo manos, como diríamos aquí en República Dominicana, está haciendo bien eso de en caso de que nosotros perdamos la tarjeta. Y así que nada, señores, eso ha sido todo de la Google Card. Vamos a ver cuándo se lanzaría. Lo que nos dicen en esta noticia es con relación al fee. Ustedes saben que esta tarjeta de crédito se deben de pagar por lo menos una vez al año. En el caso de la Huawei Card, como yo di en la noticia, el primer año será gratis en la tarjeta de Huawei. Y después se tendrá que pagar una anualidad. Aquí todavía no habla nada de eso. Son rumores muy, muy tempranos, muy nuevos. Pero a medida de que salgan rumores, estaremos cubriendo esta noticia en el canal. Así que nada, señores, hasta aquí este video. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse y dejar su like. So check it out y hasta la próxima. ¡Suscríbete!